Te tenemos una sorpresa. Acá yo tengo un músico increíble que también vamos a hacer un cierre. Pero hay un músico maravilloso de la República Argentina que te hace este videíto para vos. A ver... Hola Mirta, me encuentro en medio de una gira pero no quería dejar pasar esta posibilidad de volver a darte las gracias. Como tantas veces lo he dicho, pero nunca es suficiente. Desde la primera vez que te visité en tu programa siendo un niño me brindaste espacios y oportunidades muy importantes para mí y para que mis canciones puedan llegar a ese enorme público que siempre ha sabido acompañarte. Gracias hoy y gracias siempre. Un abrazo muy fuerte con todo mi cariño. ¡Suscríbete! Es de Ingeniero Huaytel. A mí me gusta saber de dónde es la gente siempre. ¡Qué manía que tengo! Eso como de pueblerina, ¿no? Sí, yo soy pueblerina. Por eso lo digo. A mí me encanta andar en auto mirando todo. Me encanta. Soy pueblerina. Sí, sí. Me gusta hacerlo. A mí también. No me pongo de pie porque es un lío levantarse. Soy de Villa Cañás, ¿eh, señores? Sí. Sí.